Hoy yo quiero hablarte, por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas, pienso que dieron mucho a tu corazón Tanto un momento antes, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablaba contigo, fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez, prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol, hoy estoy arrepentido He causado tanto daño a tu corazón No te vayas ahora por favor, lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora por favor, no te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablaba contigo, fue culpa del alcohol Por el alcohol, quiero que me perdones otra vez Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte no Por el alcohol, no quiero perderte no Hoy estoy arrepentido, he causado tanto daño a tu corazón No te vayas ahora por favor, lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora por favor, no te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Tú estás Por el alcohol